¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tengo un invitado, por eso me toca estar a esta hora. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Quién no se lo pone el sombrerito? Si quiere me lo pongo, no tengo ningún problema, mire, ahí está. Esperá que te quiero ver. A ver. La diferencia entre un pelado y alguien que tiene mucho pelo. Pero bueno. Sí, bueno, yo prefiero estar pelado así. A ver. Para la gente me saco el sombrero. Y para usted también. ¿Qué andas haciendo por Buenos Aires? Bueno, estuve invitado por la gente de CRA en el evento que se llevó adelante hoy de la mañana en un panel con Zuccoviki y Diana Mondino. ¿Y qué le dijiste a la gente de CRA? Mirá, lo que le dije básicamente es un tema que hace tiempo que vengo insistiendo. Yo siempre le digo a los productores que si viene la madrina y dice, mirá, de las dos cosas que tengo para ofrecerte vos tenés que elegir una. Te puedo sacar las retenciones o quitarte la brecha. ¿Qué elegís? La mayor parte de la gente me dice lo mismo. Digamos, quitar la brecha porque la brecha te lleva un montón de plata. Mucho más de la mina, sí, hoy sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las cuatro entidades viven diciendo que hay que bajar las retenciones? Solamente. Solamente. Porque yo digo, la primera bandera que yo le tengo que llevar al campo es equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a este punto. Agricultor. La brecha le quita un montón de plata al trigo, al maíz y la soja. Ahora, vamos a otro tema, por ejemplo. Suponete que vos haces ganadería. Que tenemos mucha gente que hace ganadería y hace tambo. ¿Qué es lo que más perjudica a la ganadería y al tambo? La alta inflación. Porque tu animal, el animal que compra el ternerito cuando lo pone a pasto, o tu cría lo pone a pasto, entre que nace y lo saca en gordo de pasto, te lleva 3 años. El costo de oportunidad que es la inflación es 300, 400, 500%. Entonces, ¿para la ganadería qué necesita? Necesita inflación de un dígito. El tambo, ¿qué necesita? Inflación de un dígito. Porcino, inflación de un dígito. Pollo, inflación de un dígito. Todos queremos inflación de un dígito. Bueno, entonces, ¿por qué no nos amigamos con la sociedad? Que la sociedad quiere inflación de un dígito. Y hacemos una causa común. Tomamos el campo una bandera y decimos, queremos inflación de un dígito. Por supuesto que detrás de eso está el beneficio. Quienes más se van a beneficiar con inflación de un dígito va a ser el sector del campo o aquellos negocios que son largos en el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Dice, mirá, vamos con la camioneta tocando bocina. Dice, queremos bajar la retención. Te ve un pibe que está en Rappi con la bicicleta y así. Dice, mirá, se está quejando. Dice, mirá la camioneta que tiene. Y yo ando con una bicicleta. Tenemos que buscar un discurso que trate de homogeneizar a toda la sociedad y lograr objetivos. Mientras nosotros vayamos por un tema sectorial, no vamos a conseguir nada. ¿Y dónde pones ahí el equilibrio fiscal? ¿Por qué haces hincapié en el equilibrio fiscal? Bueno, porque el punto es el siguiente. Si vos, Argentina hace años tiene déficit, ese déficit vos lo podés financiar. Los kineristas lo financiaron con emisión y la gente junto por el cambio con deuda. O sea, los kineristas te llevaron a un problema de alta inflación y junto por el cambio te llevó a una crisis de deuda. O sea, ni uno ni otro resolvió el problema. Voy a hacer un detalle porque después se enojan conmigo. Es cierto que junto con el cambio estuvo menos tiempo en el poder que los peronistas. Es cierto. Pero cuando estuvieron... ¿Pero cuánto tiempo necesitamos para empezar a acomodar las empresas? Claro, pero cuando estuvieron, el amigo Alfonso Prat-Gay, que lo pusieron ellos, hizo un desastre en el 2016. Entonces, eliminar el CEPO y no tener equilibrio fiscal, implica que te vas a dar un porrazo. Entonces, vamos a contarle la verdad a la gente. Si el próximo gobierno no elimina el déficit fiscal, no va a poder eliminar el CEPO. La única forma de sacar el CEPO es con equilibrio fiscal. Para que haya equilibrio fiscal, hay que sacar todos los subsidios económicos. O sea, tenemos que tener un precio real de la electricidad, andar multiplicando por dos la factura, tener que tener un precio real del gas, andar aumentando por... En verdad sería la electricidad hay que multiplicarla por tres, el gas por dos, y bueno, los trenes ni te cuento. A lo mejor hay que multiplicarlo por diez. O sea, el transporte va a tener que tener en la capital federal una custa importante. ¿Y la gente qué hacemos? Bueno, hay que armar un plan económico, no es el problema de la gente, ¿me explico? El problema es que vos tenés que armar un plan económico para que la gente tenga un mañana. Porque la pregunta del millón, a ver, la economía es como la gordura. Vos cuando querés adelgazar, ¿qué te dice, digamos, la nutricionista? Administración de alimento y ejercicio. No te dice que va a ser fácil. Ahora, si todos nosotros los argentinos tenemos que hacer un plan de adelgazar y decir, no, 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 el vino no me lo saqué, lo potré tampoco, salame tampoco, bueno, toda la vida va a ser gordo. Entonces, a ver, vos querés ajustar al Estado, porque acá se le miente a la gente. Si vos querés ajustar al Estado, vamos a tener seis meses de recesión cuando asuma el próximo gobierno. Esto, digámoselo a la gente, porque si no, no hay plan de asunto posible. Si alguien dice eso, la gente no lo vota. Bueno, eso es mi gran discusión con la clase política. A ver, vos cuando te casaste, le tuviste que decir a tu mujer algo que después le cumpliste. Y tu mujer te tuvo que decir algo a vos que después te cumplió. Porque si vos te casás y después no le cumplís lo que le dijiste, lo más probable es que te divorcies. Entonces, a ver, la sociedad y los políticos son lo mismo. Le tienen que decir a la gente, la verdad, mire, los primeros seis meses del gobierno van a ser muy malos. Entonces, desde hoy hasta julio-agosto del 2024, la situación urbana va a ser muy difícil. Probablemente para el campo, si hay un ajuste de tipo de cambio en enero del 2024, el campo salga más rápido porque tiene salida exportadora. Lo que tenga salida para consumo interno, anda pensando que la economía se va a normalizar segundo semestre del 2024. ¿Y a vos te parece que la gente no entiende eso? Hay mucha gente que no baja de peso. Va a la nutricionista y no baja de peso. Ese es el tema, ¿no? Sí, ese es el tema. Entonces, la pregunta, el gran debate político de Argentina es que los economistas saben lo que hay que hacer y los políticos no lo quieren decir. Ni hacer. Bueno, no lo quieren decir y, por ende, como no lo dicen, no lo hacen. Si vos lees el libro de Juan Carlos Torres, a ver, Surruín sabía lo que había que hacer y se lo decía a Alfonsín. Dijimos a la gente porque yo lo leí a partir de tu recomendación. Bueno, Juan Carlos Torres es un sociólogo que hace toda una temporada en el quinto piso del Ministerio de Economía. En la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín. Y él va narrando todo lo que pasa. Y ahí vos sabés que, te debes acordar, hay nombres de algunos amigos. Sí. De algunas empresas amigas. Sí. ¿Querés que hagamos la pausa? Yo sabía que íbamos acá en eso. Solo te metiste. Siempre. Porque ahí me acordé. Las empresas amigas que están nombradas ahí son las de estas de... Bueno, hacemos la pausa. Dale.